Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de LEGO Skyworker Saga. En esta ocasión traemos el DLC de Mandalorian temporada 2. Vamos a repasar sus personajes y las habilidades y qué tipos son, como en el anterior vídeo, que si no lo has visto te lo dejo en la pestañita que sale aquí arriba. Empezamos con Bo-Katan, esta guerrera mandaloriana que quiere hacerse con el dominio de todo Mandalore, pero un tal Din Djarin le robó la espada. Pues aquí tenemos al personaje, lleva las pistolas duales como en la serie, y en la serie de Clone Wars, y en la serie de The Mandalorian. Duelo bastante. Vamos a ver el jetpack. Bastante bien, a ver cómo pelear. Al ataque pasivo. Al ataque pasivo, al ataque en salto. Un poco más aquí. Oh, qué guapo, se tira así con el jetpack. Uh, que se cae. Madre mía. Bueno, continuamos con el siguiente personaje. Nuestro siguiente personaje es una de mis favoritas de la serie del libro de Boba Fett. La verdad es que para mí es la líder indiscutible, que es una mercenaria de élite llamada Fenexan. Aquí en el juego se representa como una caza recompensas. Lleva su traje, su atuendo particular, así negro, con su casco tan llamativo. Que por cierto, si alguien no lo sabe, este personaje también sale en la serie de la remesa mala, en The Bad Batch. Sale al principio un poco. Así que ida a verlo, veréis cómo es ella. Vamos a ver, lleva su rifle característico. Madre mía. Podemos dispararle. No sé qué hace esto aquí, pero bueno. Bastante bien. Me gusta. La caída. Uh, hace una especie de salto doble. Disparo en el aire. Claro, ella en la serie hacía esto. Ella es una gran tiradora, entonces es normal que esta habilidad sea así. Me gusta, me gusta. Ataques básicos. Me mola. ¡Uy! Saca una pistola secundaria. La es que esto deberíamos verlo con algún personaje, ¿no? Vamos abajo, un segundo. Vale, la verdad es que se está muy bien en la gran pirámide de arriba del todo. Pero es que no tengo personajes con los que pelearme, así que vamos a probar con este, que parece Luke Skywalker. Luke Skywalker, versión chica, porque creo que es una chica. Vamos a pegarle. ¡Uy, perdón! ¡Oh! ¡No huyas, cobarde! Creo que hace esta habilidad, a ver. Mierda. Vamos a por otro. ¡Ah! Le coge con el gancho. Vale, vale, ya entiendo. Bueno, continuamos. Pues el siguiente es Boba Fett, pero esta vez con su armadura recuperada y bien bonita. La verdad es que es el mismo personaje. No tiene nada de especial. Pero bueno, han metido esta skin con el traje mejorado. ¡Hombre, Fennec, qué tal, compañera! Vamos a probar. Lo siento, sujeto de pruebas. Tiene una especie de gancho. Vaya, pero siempre la lío. Bueno, el ataque es muy similar, hace un golpe. Vaya. Hace un golpe en el suelo fuerte. Se tira con el casco. Bastante bien. No está mal. Toma. ¡Uah! Lo siento, Fennec, lo siento. Continuemos con el siguiente personaje. Pues tenemos aquí uno de los villanos que más me gusta. A Gideon, al señor Moff Gideon. Era un oficial en el Burro de la Seguridad Imperial, en la Agencia de Aplicación de la Ley e Inteligencia del Imperio Galáctico. Este tira a un mandamás. Ahí estaba, ¿eh? Vamos a sacarle la sangre a Gorobu. Está muy guapo. Así con su capita, su bigotito. Y lleva un rifle. Con una cadencia bastante pequeña, baja. Pero si veis bien, lleva una espada colgando de su lado izquierdo. Vamos a probarla. ¡Oh! La espada oscura de Mandalore. ¡Cómo mola, chaval! Obviamente no tenemos poderes de la fuerza ni podemos lanzarlo porque no somos un Jedi. Pero bueno, tenemos la espada. Este personaje es muy, muy, muy bueno, la verdad. A ver sus ataques. Perdón, voy a probar contigo. Vaya, por Dios. Toca en salto. Toca en salto potente. ¡Uh! Buena clavada. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta mucho este personaje. Ya, representado en el juego como villano, por cierto. Continuamos con el siguiente personaje. Pues ya, para terminar, tenemos a Sokatano de la serie. Bueno, de Book of Boba Fett o de The Mandalorian. Vemos su atuendo. Es una Soka adulta. Me encanta. Este personaje lo han hecho espectacular. Lleva sus dos sables láser. Vamos a verlos. Madre mía, el mejor, sin duda. O sea, el DLC vale la pena únicamente por a Sokatano. Buah, qué bien pelea. Qué rápida es. Cómo corre. Buah, qué guapa. Uy, me encanta, ¿eh? O sea, sabía que estaba en el juego, obviamente, que la iban a implementar en la Season 2. Pero no sabía que iba a estar tan bueno. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo siento, Gideon. Te tengo que dar una paliza. Me encanta. Qué vicio. A ver cómo lanzas los sables. O lanza solo uno, a ver. Lanza uno y se queda con uno en la mano. Me gusta. Creo que es el primer personaje que lleva dos sables láser en el juego. O sea, está el General Grievous que lleva cuatro. Pero la Soka es la primera que lleva dos. Muy bien. Me gusta. Toma. Maravilloso. Pues esto es lo que incluye el DLC de la Season 2 de The Mandalorian. Yo la verdad es que os recomiendo que os compréis el Season Pass. Pero si lo queréis, comprar separado. Cuesta 2,99 en Steam, en Epic, en PlayStation y en todas partes. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros. Os dejo por aquí la lista de reproducción. Y nos vemos en la próxima. Me voy con a Soka Tano. Con el rey Solcrest de The Mandalorian. A darle un paseo. ¿A dónde vamos? ¿A cursar? ¿No, camino? No sé la verdad.